Atención dueño de casa, ¿está atrasado con los pagos de su hipoteca? ¿Debe más de lo que vale? ¿Está a punto de perderla? ¡No sufra más! Capron Network Realty le ofrece seminarios gratuitos donde usted encontrará varias opciones para solucionar su problema. Capron Network Realty con licencia de bienes raíces en el estado de California ayudando a la comunidad hispana por más de 20 años. Nos ayudó en tener la confianza de que tienes donde vivir. Para nosotros es lo más importante, tener un hogar para nosotros y para nuestros hijos. Ellos me ayudaron, me aconsejaron. En mi caso, la mejor solución era hacer un short sale. Me hicieron todo el trabajo y gracias a Dios ahora me siento más tranquilo, más relajado. ¡No pierda más tiempo! ¡Llámenos gratis ahora mismo al 1-888-444-9940! ¿Escuchó bien? 1-888-444-9940. Capron Network Realty le tiene la solución.